Te adoraré, aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Por siempre te llamamos, milagroso a tu amigo, cumple promesas, luz de mi tierra, mi Dios, así eres tú. Milagroso a tu amigo, cumple promesas, luz de mi tierra, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Siempre estás, siempre estás orando, aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando, siempre estás, siempre estás orando, siempre estás, siempre estás orando. Milagroso a tu amigo, cumple promesas, luz de mi tierra, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Milagroso a tu amigo, cumple promesas, luz de mi tierra, mi Dios, así eres tú. 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 Milagroso a tu amigo, cumple promesas, luz de mi tierra, mi Dios, así eres tú. Milagroso a tu amigo, cumple promesas, luz de mi tierra, mi Dios, así eres tú.